Dale pues loco, maldito la verga, dale pues Y para caminar sobre un mojón, ¿cómo es eso? Vamos a entrevistar, vamos a entrevistar, vamos a entrevistar No, hombre, voy a entrevistar ¿Cuál es la hazaña? ¿Cuál es la hazaña que vas a hacer? La hazaña es tratar de pasar por la mitad de la piscina Hay mucha gente y la otra, ajá Sobre el agua, ajá Hay muchos testigos Permiso, güeya Dale, voy a hacer la toma ya, voy a hacer la toma Dale pues, dale pues Dale, mire esta verga, además que no se mueve con gente Dale, mire esta verga, va a caminar así Mardito, vos soy más bobo y te morí Soy el mejor del mundo Soy el mejor del mundo Nadie está bien, ahí está bien Yo soy el mejor del mundo No haría igual, no haría igual No haría igual